¡MÚSICA! 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 Esta es una de las tres clases creo que tiene Especialista en Call of Duty Ghosts! y creo que de las tres es con la que más se batalla para sobrevivir teniendo en cuenta que... pues para matar tiene que estar en corta distancia con las dos armas ¿no? Vamos a tratar de cubrir esta parte de aquí. se da la estrella de aquí lo más sobrevivible... Si te abren la puerta pues escuchas Y si vienen por acá pues lo matas fácil No me gusta irme por acá Donde se pone toda la perra porque se me hace muy cochino Cierranme la puerta compadre A ver Ahí está, por fin Por fin infectaste uno compadre Estoy diciendo mucho compadre Ya parezco al Al wiri wiri Al Andrés Bustamante Ahí vamos, otro muerto A ver, a ver Ahí viene Uno con la chompeta Muy bien, muy bien Y me ganaron con las balas Bueno Se las voy a donar compadre A ver A ver No sale nada Por acá Ahí se ven las patrullas de mi compa este Pero Paso de jugar Otro muerto por este lado Por valiente mi compa A ver, a ver Nada, nada No se animan Estos infectados son muy Uy, que buena Se la aplicó este batito de arriba Somos siete Uy, ahí vienen Cierranme la puerta compadre Uy Estuvo cerca esa ¿Sabes qué? Ahí te va Hay unas balas ahí Véngase Uy Casi me suicido con mi propio ID ¿Cuántas llevamos? Seis muertes Ahí viene por acá A ver, vamos Debo la Cerramos la puerta Uy Esto también estuvo cerca ¿Cómo se aferna? Queremos abrir la puerta a estos vatos Pero se me hace que ya estamos muertos A ver Aquí por aquí Lo siento compa No te pude salvar Pero gracias por cerrarme la puerta Uy Uy Estamos vivos de milagro Y se me hace que Vámonos mejor Ah Todo lo que pude hacer compadres Este vato de barba Me salió ahí Bueno Vamos a matar los últimos dos Que quedan Vamos a ver Vamos a ver si lo podemos matar De aquí Uy Se bajó el vato Bueno Se hizo lo que se pudo Con esta arma Creo que hubiera aguantado Un poco más Si me hubiera quedado ahí Pero me la aplicó Alte con pillo Mira La misma Que a mí me hizo Mi pedo Bueno No olviden suscribirse Favoritos Un like Y nos vemos pronto Chao No olviden suscribirse No olviden suscribirse